ok hoy les voy a hablar de este nudo que es el haz de guía o bullying pero con la variante australiana que sirve excelentemente para escalar y una gran ventaja es que no se aprieta cuando te caes y pues que parece se parece mucho al ocho entonces le da confianza a las personas a tu alrededor y pues a ti entonces voy a enseñarles perdón mi voz me sacaron ayer las muelas del juicio pero acá andamos vamos a ver empezamos pasando de abajo para arriba la cuerda y le vamos a dar más o menos así de distancia una abrazada y luego aquí hacemos una vueltita de manera que la cuerda que va hacia nosotros quede por arriba y ahora hacemos la analogía del conejo el conejo sale del agujero el conejo rodea el árbol y el conejo se vuelve a meter al agujero entonces aquí este es una de guía sencillo y este nudo no es seguro porque si se hace así cíclicamente se puede aflojar y pues te puedes matar entonces pero esta es la base del nudo que queremos lo siguiente que vamos a hacer es esta vuelta que está la vuelta que sale vamos a seguirla y vamos a salir aquí del lado derecho de la cuerda que está saliendo entonces esto sería normalmente el yosemite finish del bullying de las de guía pero la diferencia de la verdad es que vamos a hacer este giro este es el firme este giro y bajamos por acá por donde están estos dos agujeros y ahora simplemente tensamos todo como pueden ver es un haz de guía pero toda la terminación es un como un 8 y pues ya esta cosa no se afloja este seguro y al quedarle la colita aquí abajo pues no nos estorba a la hora de punter en caso de que estuviera muy muy largo lo que a mí me gusta hacer es ocultar la aquí de manera que ya no de plano no nos estorba a la hora de de chapar entonces pues bueno voy a volverlo a hacer una vez más pero ahora despacio tomamos nuestro lado de la cuerda y lo ponemos de abajo hacia arriba me gusta sostenerlo con la mano derecha y darle más o menos esta distancia de cuerda con un poco más de un brazo la coquita que va hacia nosotros el conejo sale del agujero aquí tensamos más el conejo bordea el agujero el conejo vuelve a entrar al agujero ahora seguimos la cuerda que sale hacia el firme volvemos aquí y nos ocultamos de nuevo por acá abajo listo entonces aquí en el nipping loop o esto como si esta es la verdadera parte que este asfixia las cuerdas a la hora de que te tensas esto es lo que aprieta todo estamos aprietando estrangulando tres cuerdas una, dos, tres aquí adentro entonces pues muy seguro no sea floja chido y bueno y para este recuperar la cuerda lo único que hacemos es levantar este estos dos para meterle un poco de cuerda al sistema y queda flojo sin importar cuántos vuelos hayas metido y la cuerda queda libre en cuanto te la quitas no hay nudo cool, cool y bueno pues nada si lo van a hacer practiquenlo mucho y que se lo sepa hacer también su compañero y si tienen dudas pues siempre es mejor que estén pues muy seguros ambos si no conoces a tu compañero de escalada mejoras un 8 si vas a usar una cuerda más gruesa pues mejor un 8 pero si vas a usar una cuerda delgada como esta de 9,4 pues si es yo recomiendo mejor este esta variante de las de guía porque pues no se aprieta y está fácil de hacer listo la Gracias por ver el video.